Irían a la carga por una de sus estrellas que está en conflicto hace algunas temporadas. Hace bastante tiempo que el Real Madrid intenta robarse a la joven figura francesa, pero no logra cerrar las negociaciones. Por el momento están en una etapa de stand-by hasta marzo del próximo año, pero cada vez están más cerca de lograr el objetivo de ficharlo. Por su lado, PSG está agotando todos los recursos para que MAPE se decida a renovar con el club y mantener un equipo plagado de estrellas en la delantera junto a nombres como Lionel Messi, Neymar y Ángel Di Maria, además de Mauro Icardi. Pero si todo termina con el francés en la Casa Blanca, el Paris Saint-Germain ya tiene preparada la after-venganza por llevarse a su gran figura. Y justamente irían a buscar a otro francés, Karim Benzeme, quien desde hace algunos meses está en conflicto con el presidente del merengue. El PSG tiene otro plan y este no es otro que el de vengarse del Real Madrid por todo el mal que les está, provocando el asunto con MAPE. El jugador lleva meses ausente por culpa de Florentino Pérez y el verano pasado pidió en varias ocasiones que le dejaran irse al Real Madrid, una prueba más que evidente de que el club blanco había actuado por la espalda. Al que la IFI se la tiene jurada a Florentino Pérez y en cuanto pueda se cobrará su venganza, según detalló el diario español El Nacional. Karim Benzeme en conflicto con el Real Madrid viene analizando su salida desde hace algunos meses. Habrá que estar a la espera de ver cómo termina toda esta gran novela para este mercado de pases que recién comienza y, por lo visto, será muy largo.